En el casting, digamos, ahí yo creo que te ponen a cantar de primero a hacer el casting Hace de caso, que estamos haciendo, que estamos haciendo, digamos, hace de caso que estamos haciendo el casting de la academia Tú vas a entrar, ¿cómo te vas a presentar? Pues yo ¿Con qué nombre te vas a presentar? Pues yo con Farruko Poco, con Farruko Poco, porque de todo, de Farruko, porque hizo viral de ese nombre Pues en vez que eso no lo vamos a decir Te llamas Jorge Sebastián Sí, pero en este, y yo lo voy a presentar, por ejemplo, yo me llamo Sebastián Poco, más conocido como Farruko Poco Y eso de la nombre, pues, si Dios me permite Te pregunten cuántos años tienes, de dónde son, hagamos de caso que estamos haciendo casting, va ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes, jovencito? Pues yo, ahí les voy a contar de esa historia, si lo aceptamos de esa, ahí yo lo voy a contar Ajá, acaso, contá la historia que vas a contar en casting Pues yo he nacido en una humilde aldea, desde que yo era pequeño, yo nací en mero río Olse, pero me fui a vivir en una aldea humilde Ahí me crecí, empecé a chambear en el campo, gracias a mi abuelo, que me enseñó todos mis trabajos en el campo Y gracias también a sus consejos de mis padres, que he logrado todos mis sueños, realmente, que para todos ustedes también Me ha mirado en todas las plataformas, en redes sociales, si no fuera de mis padres, sus apoyos, sus luchas que me han brindado a mí Nunca lo he logrado de todo esto, para todos ustedes ¿Cuántos años tienes, Jorge Sebastián? Pues yo tengo, ahí, etcétera, va La verdad, 18 años, así es No, 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 ahí, etcétera, ahí lo vamos a seguir, tanto eso, pero ahí van a ver Va, ¿qué clase de música cantas? ¿Qué géneros cantas, Jorge Sebastián? Por lo tanto, yo cuando corrido, yo cuando reggaetón, o cumia, de todo tipo de la música Pues si yo me permite, tengo una cumia de la música, todavía no ha lanzado en el boom de todas las plataformas Pero yo tengo que ahora sacar de esa música, para que vean, de representar a mi bello guatemal A ver, cántame un...